A todos los amigos que les gustan las carreras parejeras De puros corridos, caballos y no son discos Y esta se llama La Leona y el Carponino 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 ¡Azacar con el país! ¡Ajudar a Santarita! ¡No olvido hasta que en toque! ¡Aquella lleva bonito! ¡Soy a Juanjo, su carrera! ¡Será su tiempo de terminar! ¡Muchas gracias amigos de Santa María! ¡Soy a Juanjo, su carrera! ¡Soy a Juanjo, su carrera! ¡Soy a Juanjo, su carrera! ¡Ağlu! ¡Soy a Juanjo, su carrera! ¡Soy a Juanjo, su carrera! ¡Soy a Juanjo, su carrera! ¡No más que me llego a salir! ¡Aquita de alcalde mío! ¡Que va a conocer su madre! Con fin se llegó la mesa, no más de aquí yo se había A favor que el carco mío, toda la gente apostó Que el santanario abrió, la carrera se cobró El carco mío, toda la gente apostó